Música Maestra muy buenas tardes Buenas tardes Veo que está usted aquí en el atrio de la Catedral de Escapotzalco junto al monumento de el Pachón Ortiz que se le hace homenaje aquí con una placa y monumento para recordar la última batalla que fue aquí en Escapotzalco una lucha por la independencia Pues maestra vamos a hacer un breve recorrido por diferentes lugares de aquí del centro de Escapotzalco y pues usted nos va a ir compartiendo algunas de sus investigaciones acerca de estos importantes lugares La escuchamos Sí Martín, gracias Rumbo al Centenario Fundación de la Escapotzalco Tepaneca 1300 a 1400 años Los tepanecas de Escapotzalco aliados Hernán Cortés conquistan México Tenochtitlán En 1582 y 1590 es la construcción del templo principal y de las capillas de los 27 barrios de Escapotzalco Los frailes dominicos orden medicante de la iglesia católica fundada por Domingo de Guzmán destacó en el campo de la teología la doctrina y su contribución a la defensa de los derechos humanos en América con personajes como Bartolomé de las Casas Se establecieron en Escapotzalco entre 1528 y 1529 edificando sobre el antiguo Teocali Tepaneca la capilla dedicada actualmente a San Francisco de Asís Posteriormente a esta capilla se levanta el atrio y las tres capillas posa de las que solamente se conserva la fachada norte de la tercera y el recinto monacal siendo su constructor Fray Lorenzo de la Asunción siglo XIX y siglo XX la tercera capilla posa se encuentra empotrada en un muro de la Casa de la Cultura sus columnas con capiteles corintios que flanquean el arco de acceso y están decoradas con motivos de rombos y cadenas rematando en una linda cornisa doble La Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas fue inaugurada el 19 de septiembre de 1925 siendo la primera biblioteca de Escapotzalco De 1925 a 1982 funcionó con el sistema de estantería cerrada pero de acuerdo con el Plan Nacional de Bibliotecas Públicas fue rehabilitada con nuevo acervo bibliográfico mobiliario y equipo para operar bajo la modalidad de estantería abierta para septiembre de 2009 contaba con una colección de 14.270 volúmenes ofrece sus servicios de consulta interna y préstamo de libros además de internet gratuito La Biblioteca Fray Bartolomé de las Casas fue inaugurada en 1925 en el corazón de Escapotzalco es un monumento arquitectónico con alma en el priso de la biblioteca se ubican los frescos de Juano Gorman pintados en 1926 donde los artistas plasmaron con destreza la transformación que sufrió Escapotzalco en su proceso de zona rural a urbana así aparecen los campos agrícolas como símbolo de la principal actividad productiva de los habitantes del lugar también se aprecia a un joven guerrero tepaneca junto a elementos culturales de otras regiones del mundo tan antiguas y ricas como lo fue la Mesoamericana al fondo se localizan cerros grandes, canales y presas como se vieron antiguamente los paisajes la labor educativa de cada una de las personas que laboran en la biblioteca saben la forma de entender y ayudar a cada una de las personas que piden un libro los niños para cumplir con su tarea igualmente los jóvenes investigando y aprenden encaminándose para elegir una carrera universitaria o por afición a la lectura muchas son las personas que siempre o actualmente necesitan un lugar para inspirarse viendo los murales de Juan O'Gorman para el año 2026 cumplirá 100 años aquí en su lugar original la biblioteca Fray Bartolomé de las Casas que por su historia siendo la primera biblioteca construida e inaugurada en 1925 el próximo año 2025 cumplirá 100 años el entonces presidente Plutarco Elías Calles ayudó a la creación de escuelas y bibliotecas empezando por su tierra natal Guayma, Sonora y en muchas partes del país fue de gran ayuda para los maestros y los niños de la República Mexicana y para sacar de la ignorancia a muchas personas porque aunque la educación se mama no es por demás tener los libros a la mano y dejar huella y amor en toda la población de Azcapotzalco y en los turistas personas que nos visitan de otros países y agradecen tener esta joya para ayuda de la educación de los chintololos es un orgullo la conservación del edificio que alberga miles de libros obras de muchos autores nacionales y extranjeros en algunos libros con fotografías e historia viajamos y conocemos muchos países La biblioteca es un monumento histórico que resguarda el Instituto de Antropología e Historia Kina por ser parte del edificio de la Casa de la Cultura que su construcción original data de 1565 y forma parte del convento de los dominicos En el porfiriato el ayuntamiento adquirió el predio en 1888 y ocupó parte del atrio de la iglesia de los santos apóstoles Felipe y Santiago para construir un nuevo edificio destinado a ser palacio municipal inaugurado oficialmente en 1891 El inmueble ha sido delegación política anfiteatro registro civil y cárcel y fue declarado monumento histórico por el INA en 1986 se inauguró el 18 de noviembre de 1991 como Casa de Cultura de Azcapotzalco Azcapotzalco En el libro Plenitud Claroscuro en la vida de don David Delgado Jiménez cronista de Azcapotzalco en la página 49 se encuentra una fotografía que a pie de foto dice fachada de la biblioteca Praibartolomé de las Casas visitada por don David en sus primeros años de estudiante ubicada en el edificio de la Casa de la Cultura Maestra pues muchísimas gracias por todo esto que nos compartió todo esto que investigó y que nos hace valorar tanto la biblioteca como un espacio de cultura y aprendizaje como el mural que es una expresión artística de un periodo de nuestra historia mexicana que ha quedado aquí en resguardo y que ambas combinadas biblioteca y mural pues forman parte del patrimonio esencial cultural y artístico de nuestra alcaldía le agradezco muchísimo su investigación y que nos lo compartan gracias buenas tardes buenas tardes pues aquí estamos presentes en la Casa de la Cultura visitando a la Santísima Virgen de Guadalupe es la Virgen Peregrina de 1970 a 2023 los naturales de Azcapotzalco donaron la imagen al pueblo de Azcapotzalco siendo la alcaldía de Azcapotzalco resguardante del legado cultural de sus pueblos y barrios actualmente la alcaldía ha dejado en posesión de la Casa de la Cultura a la Santísima Virgen María espero que les guste este video muchas gracias gracias a usted maestra gracias a usted